Iba camino al trabajo y de la nada un furgón me golpeó por detrás. Mientras estábamos en el auto de una aplicación de viaje, tuvimos un accidente. Me lastimé mucho. Cuando mi médico me recetó medicamentos, nunca imaginé que me enfermarían gravemente. Soy Diana Ortiz, del bufete de abogados de lesiones personales OPO Law. Los accidentes graves requieren abogados experimentados y confiables, ganando para las víctimas de lesiones por 47 años. Herido, llame al 888-OPO-WINS, opolaw.com.